Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de partidas ejemplares de ajedrez. Hoy estará con nosotros el entrenador de la UNAM y presidente de la Asociación de Ajedrez de la UNAM, Fidel Machado. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Pues bueno, un gusto tenerte aquí y pues sabemos que para hoy nos tienes preparado algo diferente, especial. Entonces, bueno, te dejo ya el micrófono para que nos cuentes qué nos traes. Ok, si bien vamos a ver partidas comentadas y problemas, quería hacerlo a la par de mostrarles algunos software de ajedrez. En esta época que estamos llenos de aplicaciones, convendría hacer alguna recomendación sobre una u otra. Entonces, he dividido un poco esta sesión en el primer bloque, veré software de ajedrez infantil. En la UNAM hemos tenido los grupos de extensión universitaria, niños, niñas, y quisiera dedicar unos minutos, voy a compartir una pantalla a un programa que recomiendo mucho, o una saga de programas que recomiendo mucho, que es el pequeño Fritz. Es un producto que lo pueden encontrar en la tienda de Chessbase, junto con Tercio y otros. Seguramente habrá más sitios donde lo puedan adquirir, pero bueno, ahí deben partir. Hasta ahorita yo conozco solo cuatro. En México popularmente conocemos más el pequeño Fritz 1 y pequeño Fritz 2. El 3 y el 4 no están tan actualizados, o bueno, para el 1 y el 2 usamos una traducción de España, el 3 generalmente solo lo vemos en inglés y el 4 en alemán. Sin embargo, si son vistos con un instructor, no hay ningún problema en el idioma, sobre todo en la parte del alemán. Es muy sencillo los ejercicios y además también lo pueden ir descubriendo. Entonces, en el pequeño Fritz 1, que trata la historia del pequeño Fritz, la de la, al lado es su prima Bianca. Es la historia de, está narrado como un cuento infantil donde uno va resolviendo problemas, sus papás se van de vacaciones, curiosamente en ese cohete. Es retado por un villano que es el malvado rey negro. Lo reta a un duelo de ajedrez. Entonces, para ese duelo de ajedrez va a consultar por ahí con, con alguno familiar y le dice que debe ir a entrenar al gimnasio de neuronas. El gimnasio de neuronas es un lugar donde vamos, bueno, vamos a ver el movimiento de las piezas, rudimentos básicos, mate de dos torres, etcétera, etcétera. Este va a ser el gimnasio de neuronas. Ahí vamos a conocer a Leo Listo, que va a ser nuestro entrenador en toda esta saga del pequeño Fritz. Ahorita, tal vez en el pequeño Fritz 2 me meta, pero bueno, el pequeño Fritz 1 es más cosas muy, muy elementales. Creo que puede servir de iniciación para poder compartir. Es muy dinámico porque además para acreditar los ejercicios tienes que ir obteniendo trofeos, te van pesando, el de la izquierda es una báscula, pesan qué tan listo eres, en teoría, para ver si puedes enfrentarte o no al malvado rey negro y al final vas a jugar contra él. Este es un programa muy, se los recomiendo mucho. Me parece que para descargar solo lo encuentran en iOS, pero bueno, tendrían que buscar. También pueden buscar los discos en general, los cuatro discos. Puede ser lo más útil. Pasamos después al pequeño Fritz 2. Es mi favorito, de hecho, ahorita voy a abrir el programa para mostrárselos. Aquí eleva un poco la complejidad táctica, o sea, ya te enseña más motivos tácticos, clavadas, enfiladas, pero lo hace de una forma muy amena, bastante, bastante amena. Déjame ver, todavía no hay comentarios. El pequeño Fritz 2 te enseña, por ejemplo, a calcular y te lo hace con helados. Un vicio que tenemos los ajedrecistas de calcular a medias muchas variantes. Mordemos pedacitos de una, pedacitos de otra y no tenemos orden. Bueno, eso te lo enseña el pequeño Fritz. Aquí no te da un trofeo, te da algo llamado moscas celosófilas. Y bueno, al final se llama ajedrez en el castillo negro, porque el villano atrapa a Leolisto, nuestro entrenador. Entonces hay que ir a rescatar a nuestro entrenador. Y uno resuelve unos ejercicios de ajedrez que son algo más complejos que el uno, pero realmente útiles. Y igual, al final nos enfrentamos al malvado rey negro, lo derrotamos o no, no importa. Y lo podemos hacer n veces. Ahí tenemos la cabeza de toro, por ejemplo. Y ya. Es el pequeño Fritz 2. Ahorita se los muestro con la aplicación. Después tenemos el pequeño Fritz 3. El pequeño Fritz 3, que mayoritariamente yo lo conozco solo en inglés, ahora están en una especie de feria circense. E igual, hay temas de ajedrez, motivos tácticos, me llama la atención, por ejemplo, el mate de alfil y caballo, te lo enseña de forma muy clara con una hamburguesa, por cierto. Y bueno, aquí hay ejercicios, se hace chapuzones. Son muy ingeniosos los que crearon todo este software. Hay más, eso sí quiero aclarar. Hay mucho más software infantil, pero quiero centrarme hoy en el pequeño Fritz. Y bueno, es el pequeño Fritz 3. Al final obtienes una especie de, de, unos peluches que le das a unos reyes, enfrentas al rey negro, etcétera. Y para acabar esta parte, el pequeño Fritz 4 es tal vez un poco más difícil de encontrar. Es ajedrez para extraterrestres, porque ahora nos abducen, nos llevan a otro planeta y tenemos que enfrentar nuevos retos, donde otra vez vienen todos, son ejercicios meramente tácticos y técnicos. Me gusta mucho uno que hay por ahí de despeje de casilla o línea. Pero bueno, todos son temas tácticos y con una narrativa muy, muy fuerte. Mantienen a quien lo vea, este, muy, muy pendiente. Ahora quiero mostrarles el pequeño Fritz 2, el programa propiamente. No, no tengo tiempo de hacer uno por uno, pero les adelanto que mi favorito es el 2. Me parece que es el que mantiene mayor expectativa. Todo el tiempo uno está alerta. Este es el mapa. Me fui directo al mapa. No quise alargarlo tanto. Uno empieza aquí viendo en las noticias que el malvado rey negro atrapó al pequeño Fritz. Pasa ciertos ejercicios. Te hacen un repaso el pequeño Fritz 1, reglas básicas, todo esto. Y después llegas al castillo negro, que es, bueno, todo este conglomerado. Y tienes que pasar igual niveles. No, no puedes subir de niveles si no has acreditado ciertos ejercicios. Por ejemplo, no sé cuál agarrar. Vamos a agarrar este, creo que es el de atacar y defender. Te va diciendo cuando acreditas un ejercicio. Este te enseña a calcular cuántos atacan y cuántos defienden. Y te lo enseña incluso con, bueno. Perdón, es que habló y yo lo silencié para que no haga tanto ruido. Pero aquí te obliga a identificar cuál es la debilidad. Eso es lo que dice. Tal vez la utilidad de estos programas es que sean de preferencia con la guía de un instructor. Pero bueno, si no hay un instructor cerca, se pueden adquirir los programas. Y cuando haya finalizado toda esta formación, seguramente pudiera redireccionar con otro entrenador. Vamos con otro. Aquí te enseña las opciones ante un jaque. Y bueno, todos son gráficos. Uno va explorando cada gráfico. Va viendo qué es ejercicio y qué no. Por ahí me parece que este es uno de ataque a la descubierta. Y clavadas también por ahí. Pero bueno, sería cosa que ustedes lo vean. Si tienen duda, por favor, siempre pueden escribirnos al correo institucional. Y con todo gusto les aclaramos cómo funciona la dinámica del pequeño Fritz. Pero bueno, es a grande rasgo mi recomendación. ¿Alguna pregunta, Astrid? Pues no. Excelente recomendación para los niños. La verdad es que está buenísimo. Y la pregunta es, ¿tú tienes idea dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden comprar, adquirir? O sea, tendrían que consultar primero en Chessbase. Y si no, tenemos distribuidores de ajedrez especializados. No quisiera decir nombres, pero tenemos muchos. Nada más ponen... Te buscan en la red y lo cumplean. Y hay bastantes distribuidores de esto. Ah, perfecto. Ok. Creo que pueden adquirir el 1 y el 2 con mucha facilidad. Tal vez cuando acabe la contingencia, en cualquier torneo de ajedrez siempre hay algún vendedor de estos materiales. Y puedes adquirir el 3 y el 4, sobre todo que es un poco más complicado. No, pero el 1 y el 2, el 1 lo puedes descargar en tus dispositivos, ya sea que uses computadora, celular, tablet, lo que fuera, ¿no? Ok. Entonces el 1 y el 2 con relativa sencillez. Para niños la verdad es que está buenísimo, ¿no? Les encanta. La saga completa es muy buena y en especial el 2. Yo luego le hago entre burla y no burla a los universitarios. Que hayan un repaso en el pequeño oficio 2 porque hay temas tácticos que luego no queda mucha claridad de cómo ejecutarlos. Pero bueno, creo que es una opción que uno puede hacer, aunque no sepa nada de ajedrez, pero se lo quiera compartir con sus hijas, con sus hijos, habiendo tantas ofertas. Bueno, me voy a salir de aquí. Perfectísimo. Pues buenísima recomendación, Fidel, para los niños. Ahora que los papás están con ellos en casa tanto tiempo, pues bueno, una recomendación excelente. Vale. Ahora voy a mi segunda recomendación. Esta puede ser tanto para niños y no para niños. En realidad es un entrenador táctico. Lo voy a compartir con mi etapa. Esta aplicación es el CT Art. CT Art 4.0 en este caso, aunque por ahí hay otras versiones. Si pueden darse cuenta aquí en este iPad. Bueno, ahí tengo algunas aplicaciones. Todas las que tienen la figurita del rey es el mismo creador que es Chess King. Si les pareciera muy complicada el programa como tal, hay otros que me atrevo a decir que es un desglose donde baja un poco el nivel y también lo pueden consultar. Este en particular es el CT Art. Este es un método soviético que tiene mucho enlace con la partida que elegí el día de hoy para ver con ustedes. Este es un entrenador táctico. Las operaciones mentales del ajedrez. Existe, tanto para iOS y para Android, una versión de prueba y una versión completa. Me atrevo a decir que es de los pocos programas que recomiendo que adquieran toda la versión completa. Aunque bien podrían, hay muchos que estudian en Chess Tempo y Chess en otras páginas. Pero a mí me parece un poco más seria sobre toda esta. Tenemos dos formas de resolver el programa. Por temas tácticos. Ahí aparecen los temas tácticos del ajedrez. Eliminación de la defensa, distracción, atracción, etcétera, etcétera. Todos los temas tácticos, si uno se quiere empapar y te los va poniendo por nivel. Aunque mi recomendación particular, y es algo que hago mucho cuando hay grupos de trabajo, es hacerlo por nivel de dificultad. Porque puede predisponernos a ver qué tema táctico buscar cuando me pone un problema de ajedrez. Es mejor no tener ni idea de cuál es el tema táctico que está en el problema que me están pidiendo y involucra un mayor esfuerzo. Aquí es la forma en la que está dividido por niveles. Esto es en la plataforma iOS. En Android he visto que lo organizan distinto, pero es el mismo número de problemas al final. No sé por qué lo organizan distinto en estas dos plataformas. Pero bueno, aquí son 18 niveles, del 10 al 180. Va de 10 en 10. Y les voy a mostrar ahora cómo opera, cómo funciona este programa. Me voy al nivel 1. A veces lo divide por volúmenes. Voy a agarrar el volumen 1 del nivel 10. Aquí, por ejemplo, no sé, bueno, aquí hay 100 problemas. En esta parte de problemas voy a elegir el más fácil, ¿no? Estamos en nivel súper, súper fácil. ¿Cómo funciona el City Art? Pues nos obliga a resolver problemas de táctica. Porque nosotros podemos tener mil y un clases de ajedrez, pero si no hacemos problemas por nuestra cuenta, vamos a tardar más en avanzar. Veamos, por ejemplo, aquí. Voy a dar unos segundos para que encuentren la respuesta. Es muy, muy básico. Voy a ir aumentando la complejidad de los problemas. Quiero aclarar. Si alguien tiene la respuesta, la puede escribir. Y otra cosa, si para alguien es muy fácil, si algo me encanta del City Art, es que se resuelve con juego y contrajuego. Es decir, debes calcularlo para las blancas y para las negras. Lo cual a mí me parece que te mantiene en constante alerta. Debes estar considerando cuáles son las posibilidades de tu oponente. Entonces, si alguien ya vio la respuesta, que es muy fácil con blancas, en realidad con negras es igual de fácil. Es proporcional en esta ocasión. Pero aquí, como va por niveles, de repente puede ser que el contrajuego sea de otro nivel. No necesariamente del nivel 10 en el que estamos. Pero bueno, déjame ver si alguien... Sí, ya nos dijeron torre por alfil. Sí, ya lo estás viendo así. Qué bueno. Sí, torre por alfil, torre por F6, rey por F6. Miren, aquí lo agarro. Torre por alfil, rey por torre, y rey por la torre negra. ¿Por qué hace esto? Porque el jugador con blancas identifica que el alfil está defendiendo a la torre. Es un sacrificio de eliminación de la defensa. No voy a dar jaque mate, pero voy a ganar material. Voy a invertir una torre que vale 5 puntos, por un alfil que vale 3. Estoy perdiendo en la transacción inmediata, pero a largo plazo, bueno, a la siguiente jugada lo recupero todo, voy a quedar incluso con un alfil de ventaja, porque él va a desaparecer su alfil y su torre negra, y yo solo habré desaparecido mi torre blanca. Ahora, eso puede ser relativamente fácil para algunos, ¿no? ¿Cuál es el al atractivo? Eso en cualquier parte. Lo que tiene el programa es que te ayuda cuando te equivocas ahorita, porque fue sumamente sencillo. Vamos a elevar la complejidad, pero voy a agarrar este problema solo para ilustrar qué pasa si me equivoco, ¿no? Digamos que yo veo que torre acá, para dar jaque al rey. Torre a la casilla A5, ¿no? Se me ocurre que esa es la jugada. Y ahí me responde el programa cuál es el error, y tiene indicadores, tiene colores, ¿no? Donde te indica con unos marcadores rojos cuáles son los puntos de acción tuyo, cuáles son sus debilidades de él, cuáles son las... Te marca con flechas la relación de las piezas que debes observar. Y, bueno, eso es bastante ayuda, ¿no? Que te ponga tantos marcadores, sobre todo en una posición más complicada, donde no tenemos idea de qué está ocurriendo aquí, porque abusé de sencillez en el diagrama. Pero, bueno, me dice que el alfil... Bueno, que el alfil y la torre hay una relación, me señala a mi rey, a la torre, y, bueno, tengo que hacerlo de nuevo. Y no encuentro la respuesta, ¿no? Y a mí se me ocurre que ha de ser muy bueno hacer torre jaque. Torre jaque, se ve bueno, es jaque. Y ahora lo que hace el programa en una segunda etapa es pasártelo a un diagrama de cinco por cinco. Trata de quitarte algunos distractores. Trata de quitarte distractores. Y, bueno, tal vez aquí no se nota tanto porque no había tantas piezas, pero cuando el diagrama tiene muchas más piezas, te trata de quitar los distractores y te lo reduce en un tablo chiquito de cinco por cinco donde debe resolver el tema táctico. No sabes qué es eliminación de la defensa, ¿no? No te lo estoy diciendo porque así se lo configuré. Y aquí, bueno, veo... ¿Qué haré? Seguro los que están viendo esto, ya habrán identificado que torre por alfil, torre por G7, jaque, rey por torre, y el rey blanco se come a la torre negra de nueva cuenta. Entonces, hago torre por sería correcto. ¿Pero qué pasa si me equivoco, no? Digamos que yo no veo la correcta y considero... Y además ya me puse nervioso, ¿no? No lo logro resolver. Lo bueno de eso es que uno lo puede hacer en el anonimato, en su casa, con mucha calma, sin presión. Yo considero que la jugada correcta es torre aquí atacando su torre. Bueno, me empieza a parpadear. En este caso coincidió que fue una jugada de torre, pero hubiera sido de otra pieza. Bueno, pienso ahora que torre aquí es la correcta. Y no, ya me indica la jugada. Me lo escribe ahí abajo, torre por G7, rey por G7 y rey por E5. Está escrito. Usa figuritas para escribirte la inicial de las piezas. Y ya me voy a la parte de arriba, el símbolo de la flechita. Lo aprieto y regreso al diagrama después de haberlo hecho en 5 por 5. Y otra vez debo resolverlo, ¿no? ¿Cómo ganar esta posición? Y no, pues ya es muy nervioso. Bueno, juego torre, defiende al alfil. Y ya en un último intento, bueno, siempre te dice cuál sería la réplica. Te vuelve a decir, ah, no, es una jugada. En este caso coincidió de torre, pero puede haber hecho otra pieza. Y ante el reiterado error, pues ya te muestra la jugada. Y además, ojo, aquí me bajó 15 puntos por mis payasadas, disculpe. Te da un rating, un performance. Cada que hago esta explicación me bajo. Pero bueno, te da un rating que puedes más o menos darte una idea táctica. Recordemos que el rating que viene tanto en las páginas de internet o en las aplicaciones mismas no es necesariamente equivalente al rating de la fuerza real. Más cosas es solo problemas y otra cosa es jugar. Pero bueno, y además este tenía un contrajuego, ¿no? En la misma posición, ya vimos, torre por alfil, rey por torre y todo eso. Y podría repetir el proceso. Voy a salirme de ahí. Antes de ver otro problema, quiero que vean cómo puede ser esto también muy útil para los profes cuando quieren ver las estadísticas. Voy a darle la parte de estadísticas abajo. Y puedo ver más o menos en qué se equivoca. Bueno, uno como alumno lo puede ver. Puede ver a detalle las estadísticas. Si acierto en los problemas de 10, de 20, de 30. Por ejemplo, si uno es instructor y le manda a resolver las tareas, si el alumno solo trata de resolver por resolver y no hubo un interés real, pues el programa lo va a indicar. Va a indicar el número de errores que se tuvo. Pero bueno, regresemos a nuestros problemas. Voy a elevar la dificultad. Esto fue muy sencillo. Solo era para mostrarles cómo funciona. Y bueno, Astrid, ¿gustas decirme...? Este no, nos están preguntando cómo se llama el programa C-T-ART. ¿Está arriba en la barra morada? Bueno, lo encuentran, miren, es el tercero de izquierda a derecha, C-T-ART 4.0. Bueno, no se alcanza a ver. Lo encuentran en ambas plataformas. Perdón, es que si le doy clic ya me metí a la aplicación. C-T-ART 4.0. Y el creador es Chesking. Arriba en la barra morada. Lo encuentran en ambas plataformas. En la barra morada dice C-T-ART. Sí, sí, también arriba en la barra... Sí. ART 4.0. Es un entrenador de táctica. La idea es, pues, crecimientos de 1.200 a 2.400 de rating. Y, bueno, mi recomendación es que lo hagan por nivel de dificultad y, además, que respondan por ambos bandos, con blancas y con negras. Que lo intenten, al menos. Ahorita parece muy fácil, pero cuando hay diagramas que el contrajuego tiene una dificultad muy distinta, aún así conviene siempre intentarlo. Voy a aumentar, digamos que me salto al 8. Y voy a dar un momento. La dificultad la voy a ir subiendo. Encontremos primero la respuesta con blancas, que los que resuelven muchos problemas seguro lo verán al toque. Pero para esos mismos, los reto a encontrar la respuesta con negras. Con negras tiene un poco de mayor dificultad. Entonces, vamos por partes. A ver, al público. Con blancas primero. Respuesta con blancas. Juegue el blanco y gana. Juegue el blanco y gana. Ok. Juegue el blanco y gana. El blanco tiene torre, dos alfiles y dama. Ah, sí, perdón. Creo que eso lo expliqué el programa. Conviene aclarar cómo valoramos, cómo juzgamos una posición. A partir de dónde calculo. Calculo todas las jugadas. A tres, a cuatro. ¿Qué calculo? Pues, primero debemos ver la situación material. Incluso alguien que no sabe nada de ajedrez, créeme que si asoma a ver una partida, va a contar las fichitas, va a ver si acaso cuáles son más grandes tal vez, pero va a ser esto mismo. Va a contar material. Y tenemos que tener muy presente cuál es la situación material. Veamos piezas mayores que son damas y torres. Cada quien tiene una dama, cada quien tiene una torre. Piezas menores que son alfiles y caballos. Cada quien tiene dos piezas menores. El negro tiene un alfil en F3, un caballo en F8, y la pareja de alfiles, el de B5 y el de F6. Dos alfiles blancos contra alfiles y caballo. Vemos números de peones. El negro tiene 5, el blanco tiene 6, tiene un peón de ventaja, aunque es un peón doblado. Un peón doblado es un peón que está en la misma columna, la misma línea paradita. Acordemos, columnas de la A a la H, son las líneas paraditas, son las columnas. Entonces, hay un peón en C3 y otro en C4. El que está acá, el que está acá. Entonces, su ventaja material es un peón doblado. ¿Por qué hago la aclaración que es un peón doblado? Hay diferencias que esté doblado o no. No sería lo mismo que subir en B3. Es la situación material. Después pasamos a la actividad de las piezas. ¿Cómo juegan las piezas que tenemos? Porque seguro ya muchos saben que las piezas valen por lo que hacen. De nada me sirve tener muchas piezas si no las saco, si no las activo. Lo cual ahorita veremos con la partida. Y aquí habría que ver la situación de las piezas. Parece que la torre tiene una actividad muy interesante en la columna abierta E. La dama en la fila, acostadas, del 1 al 8 son filas, sobre la fila 8. El alfil controla algunas casillas interesantes hacia E8. Pareciera que el alfil de F6 es el que menos acción tiene, aunque no no demeritemos el control de G7 y E7. Es la actividad de las piezas. Vamos con la actividad de las piezas negras porque hay que hacerlo a la par. Pues las piezas negras, tal vez el caballo la pieza menos activa, aunque está defendiendo al rey porque si no estaría en jaque. La dama negra parece que es la de las que menos se ven en la acción, aunque seguramente está defendiendo algo por ahí. Y las piezas negras que se ven más cerca del rey o muy activas, el alfil de F3 y la torre de G2, que es una torre muy interesante que esté en esa casilla. Controla la columna G y aparentemente tiene un poco de eco sobre H2 y F2 sobre la fila 2. Hay pros y contras en la posición. Aquí va a incluir mucho el turno de juego que viene con el tercer paso de la valoración que es la seguridad del rey. El juego del ajedrez el objetivo es dar jaque mate. No tiene sentido llenarnos y llenarnos de piezas si no aseguramos el jaque mate. Si no entendemos el concepto de jaque mate. Y curiosamente si vemos la seguridad del rey en realidad ambos tienen debilidades porque por eso el que tira gana. El rey negro realmente solo está defendido por el caballo. La dama en menor término pero no logra defenderlo completamente. Y el rey blanco en realidad solo está defendido por su torre de E1. Hasta ligeramente el estorbo. Si no estuviera tal vez existiría la casilla de escape rey E1. Pero bueno, ambos tienen un poco de debilidades porque las tres piezas de blanco atacaron al rey negro y el enroque del blanco está roto y dos piezas negras lograron posicionarse ahí. No sé si ya respondieron con blanco. Ya varios dijeron dama por F8 o dama por F8 rey ok y torre E8 hasta arriba no lo voy a hacer todavía pero dama por caballo dama por F8 rey por F8 y torre hasta arriba mate. No vi alguien respondió ya ahora con las piezas negras esa me da un poco de curiosidad porque ok ahora es de mayor nivel muy bien todos los que respondieron dama por caballo y torre E8 mate. Ahora juega el negro y gana vamos a ver de los que nos acompañan si logran resolverlo. Juega el negro y también hay queda con ventaja material decisiva si es que el blanco quiere devolver todo para alargar el mate pero la estructura básica es una red mate relativamente sencilla si uno se pone a hacer problemas ahora aquí el negro puede estar pensando ah me amenazan mate me amenazan dama por F8 si yo me pongo a hacer estos problemas por eso se los pido tratan de resolver con bueno blancas o negras pero después de haberlo hecho con un bando con el otro porque ahora yo con negras debo tener presente siempre la amenaza del otro no puedo hacer planes lentos como ay voy a jugar estoy exagerando voy a jugar torre ni siquiera no me deja moverla porque le va al blanco pero bueno jugadas lentas que no tienen presente la amenaza del otro bando por eso me gusta particularmente este programa porque si hacen jugadas lentas los van a matar ahí maten dos este aparentemente imparable no sé si habría un escape en rey H7 no funciona también te van a capturar en F7 eventualmente pero esto te obliga a encontrar una respuesta con negras enérgica y por eso seguramente el contrajuego es de otro nivel ha de ser de nivel 2 por lo menos nivel 2 o nivel 3 ahora para no hacerlo tan largo voy a mostrarlo no sé alguien ya contestó Astrid con negras me parece que no que no ok voy a girarme voy a resolverlo con blancas para explicarlo con negras dama por F8 rey por F8 y torre 8 maten dos facilísimo vamos al contrajuego ah por cierto cuando tenga duda yo le puedo meter mis jugadas hay un módulo que trae la aplicación donde si yo quiero saber por qué no gana mi jugada la aplicación me lo va a mostrar bueno aquí estamos en la misma posición pero en el contrajuego soy las negras y ya vi que me quieren dar mate quiero creer ojalá pero la defensa se ve complicada sin embargo si estoy alerta me doy cuenta que el rey blanco tiene como un poco de asfixia no tiene casillas de escape y si alguien usa mucho la imaginación se podrá dar cuenta que la torre si lograra llegar a la casilla H1 sería jaque mate y parece un mate como cuando uno resuelve el polgar los que resuelven muchos problemas como el polgar seguramente están considerando torre por H2 amenazo como evita que le haga torre H1 bueno lo evita dándome casi mate por dama por F8 exacto entonces si va a existir la jugada torre H2 pero antes debemos hacer un sacrificio alguien escribió la respuesta alguien dijo dama por C4 jaque y después dijo perdón no había visto el alfil pequeño detalle ya le puse que me gustaba mucho su jugada ok si el alfil come en diagonal es un detalle si hacemos dama por C4 el alfil se lo come sin embargo sin querer le dio porque dama por C4 es la jugada correcta el alfil blanco es el que contribuye a la red de mate en contra del negro cuando yo hago dama por C4 y no lo voy a soltar ahorita la pieza pero cuando yo hago dama por C4 y él me tiene que comer porque si si no estaría igual en red de mate me come con alfil ya no hay red de mate yo le puedo hacer torre por peón el de la izquierda y él ahora no se puede salvar del mate que yo le estoy proponiendo alfil por C4 me debe comer en la mejor de las líneas y ahora si tengo el tiempo de hacer torre por porque sus jaques ya no me hacen daño seguramente tiene dama por caballo me lo como me da un jaque con la torre me lo como y se tiene que seguir salvando del mate seguramente hará rey E1 y sigue perdiendo otra pieza y bueno la desventaja material es enorme y lo que les digo aquí pueden meter en determinado momento pueden meter sus dudas porque hay hay una computadorcita aquí pueden meter en el motor de esta aplicación sus dudas por ejemplo si no me creen a mí o a la aplicación y en esta posición después de torre por digamos que ustedes no quedaron convencidos de que hubiera mate ¿dónde está el mate? tal vez me salve si le doy un montón de jaques dama por es jaque suena increíble cuando es jaque re por dama ¿qué otro jaque me queda? torre jaque pero vean la desventaja y ahorita cuando use la partida del módulo explico qué significan estos puntajes de más 3 menos 1 y todo eso pero sin entrar en ese detalle todavía pues sí tal vez el jugador blanco hizo todo esto para escaparse por E2 por ejemplo por D2 por ejemplo y queda con una desventaja material enorme ahí habría que ver si re, torre H1 sin profundizar pero se salvó del mate a cambio de darlo todo puede haber diagramas en los que incluso aunque vea material no se va a salvar entonces esto está padre también para que ustedes descubran los temas tácticos de ajedrez y ya voy a agarrar un último de esta aplicación voy a un nivel más avanzado todavía en el nivel 1 pero agarremos uno más adelante diagrama 70 estamos sigue siendo el volumen 1 del nivel 1 recuerden que son 18 niveles si hay alguien de mucho nivel que me está viendo disculpe que vea algo tan elemental pero la intención es explicar cómo opera el programa qué tanto le dedique cada quien es una labor personal aquí los invito por favor a encontrar la respuesta con las piezas blancas primero cómo el blanco puede sacar algún tipo de ventaja de esta posición y en lo que lo encuentran voy a recordarles cómo es el tema cómo se hace una valoración les digo piezas mayores dama dos torres dama dos torres piezas menores tres contra tres el blanco tiene tres el negro tiene tres yo a veces soy un poco infantil cuento dama y cuento los juguetes y luego veo si son calidades tengo ese mal hábito porque luego hay muchas calidades que no da tiempo de ver aquí tenemos entonces en piezas igualdad veamos el número de peones cuento cinco blancos cinco negros igualdad material igual alguien que no todavía no asimile el concepto del sacrificio en ajedrez pudiera no creerme que haya ventaja honestamente materialmente estamos igual ahora vamos a la actividad de las piezas las torres tienen actividad están dobladas en la fila uno parecen tal vez no tan increíble estaría más habría sido interesante tal vez si una torre estuviera en que uno pero con lo que tienen es basta para ganar el caballo yo creo que es una pieza estrella vean cómo está centralizado no es lo mismo que si tuviéramos un caballo en h1 el simple hecho que esté en e5 le da un rango de acción altísimo tenemos una dama en f7 rodeando al rey en la séptima fila y una fila en h6 que también está controlando g7 muy activo tal vez la pieza menos activa es el caballo de b3 aunque trata de cumplir una función defensiva lo intento porque no termina de ayudar en la defensa es la actividad de las blancas con las negras vemos tres piezas en la octava un caballo bastante centralizado en d5 un alfil en e4 que corta al rey y bueno el alfil de e7 pareciera no tan prometedor la actividad de las piezas negras pero suficiente para el ataque si les tocara a ellas vamos a la seguridad de los reyes estos tres pasos cuantar cuántas son cómo juegan seguridad del rey y hay más control del centro estructura de peones y pudiéramos decir más pero que hicieran estos tres constantemente porque una cosa es hacer un diagrama en una partida uno resuelve constantemente tiene que estar haciendo valoraciones no siempre tácticas a veces posicionales pero hay que estar valorando constantemente y por eso muchos se cansan se cansan porque no entrenan lo suficiente o nos cansamos me incluyo la seguridad del rey pues ambos tienen algunos problemas el rey negro porque está asfixiado estoy seguro que alguien ya escribió la respuesta y con blancas porque la actividad de la torre en H8 en la columna perdón en A8 en la columna A llegándole A2 es durdísima porque luego pueden entrar otras piezas mayores atacar al rey junto con el caballo que entre en B4 tal vez etcétera tiene debilidades también el rey blanco bueno si tenemos respuesta para las piezas blancas no alguien pone peón por alfil pero no veo que ningún peón pueda comer ningún alfil peón por alfil no parece que no de hecho de ninguno de los dos colores entonces no hay peón por alfil no si quieres es un sacrificio de despeje de casilla o línea solo usemos la imaginación pensemos que no existe la dama si no existiera la dama o si mi caballo se pudiera comer a la dama sería jaque mate mate por asfixia caballo en F7 mate porque la torre de G8 le estorba al rey y la casilla G7 está cubierta por el alfil ahora alguien pudiera pensar ah entonces hay que reventar la dama donde sea tal vez dama por peón o dama por torre o dama aquí influye mucho donde determina es determinante donde se pone la dama porque si yo lo pongo en una mala casilla puedo ayudar a la defensa y el otro pudiera ya cubrir a esa casilla o hacer una jugada exageradamente mala dama F8 bueno ni siquiera es jaque y de hecho no sé si hay r de mate no hay pero se va a salvar o dama G7 me come de torre y ya no va si hago caballo jaque te comen de torre entonces no funciona dama F6 es el sacrificio correcto si se tapa de torre dama por torre sin problemas y ahora sí como no alteramos la estructura del mate tenemos caballo F7 para finalizar ya con este programa cuál es la solución con las piezas negras aquí yo lo adelanté sin querer veamos nos amenazan mate y si no tuviéramos idea que hacer seguramente habría que buscar una jugada defensiva tal vez que cubriera F7 no sé si al toque dama dama 8 bueno no sé habría que pensar con calma que me salva de la red de mate del otro sin embargo y ya quiero cerrar para ver a Bob Winnick aquí hay un sacrificio en la columna abierta tengo A torre por A2 rey por A2 y la dama invade esa es eliminación de la defensa y no el caballo aunque se cubre como el alfil de casillas blancas está controlando la casilla B1 tengo un mate en 2 dama B4 y dama 4 jaque en mate pero bueno esto es cosa que ustedes lo vayan practicando esa es mi recomendación táctica les repito para los que les pareció muy sencillo son 18 niveles puede llevar bastante resolverlos todos bueno hasta ahí hay alguna duda en el público sobre estas aplicaciones parece que no todos dicen que muchísimas gracias que muy buena recomendación CT Art y trae muchísimos ejercicios y muchísimos niveles ¿no? también bien ahora voy a pasar a la partida que elegí para ver con ustedes el día de hoy esta partida esta partida es entre Botvinnik Mikhail Botvinnik y Lajos Portich déjenme la voy abriendo Mikhail Botvinnik es el padre del ajedrez soviético ahí está la partida ¿verdad? sí Mikhail Botvinnik es el padre del ajedrez soviético fue campeón del mundo tres veces campeón de la URSS en seis ocasiones y creo que nada de lo que yo dije aquí sería suficiente para hablar de él es toda una leyenda me atrevo a decir que lo seleccioné porque no solo tiene contribuciones a la historia del ajedrez por sus partidas sino por toda la escuela que funda por algo es el padre del ajedrez soviético y además en sus últimos años él con su formación de ingeniero establece junto con muchos otros las bases los algoritmos para desarrollar todo el software de ajedrez tal vez el boom fue a finales de los noventas algunos recordarán esto de la de IBM contra Kasparov y todo eso pero se requirió años para llegar a ese tipo de aplicaciones hoy en día puede ser una mera anécdota nuestros celulares tienen altísimo nivel pero hace 20 años el nivel era otro bueno voy con la partida de Botvinnik fíjate que si le das a vista y poner el tablero más grande se vería mejor ah bueno es que voy a meter el módulo ahorita ah ok bueno porque quería quería comentarles de qué sirve el módulo aunque no no le dediquemos tanto tiempo esta partida por cierto va a ser una inglesa curiosamente no es un sistema que yo practique mucho lo recomiendo mucho pero me encantó la claridad con la que se juega es E4 E5 Botvinnik es Blancas Botvinnik es Blancas y con negras es Lajo Sportish fue campeón húngaro ocho veces y también es una leyenda del ajedrez la apodaban como el Botvinnik húngaro pero bueno es una leyenda también Lajo Sportish de hecho esta partida no le hace justicia al score que llevan mutuamente ellos dos y bueno aquí es el planteamiento de esta inglesa se los adelanto generalmente pues la idea si ya si ya puso un peón desde la apertura aquí es para fianchetar el alfil hacer la casita el alfil que el alfil tenga eco en toda esta diagonal saca piezas el caballo controlando a D5 a D4 veamos también que el peón de C4 muchas veces se puede intercambiar y abrir la columna esto es como le llaman también la siciliana con blancas ¿no? el dragón con blancas pero bueno va a llegar en la mayoría de las líneas se llega a este esqueleto se puede prescindir del peón de C4 y tenemos este este esqueleto tipo dragonesco con el alfil en G2 aquí hay muchas continuaciones la que elige el ajos portis no es mi favorita me parece que lo más usual sería desarrollar las piezas caballo C3 alfil B4 alfil C5 prácticamente se puede jugar todo hay líneas existe C6 D6 en fin lo que no me gusta de D5 para el nivel principiante o intermedio es que en esta posición el blanco ya tiene es más fácil de jugar incluso si me pongo el módulo vamos a poner el módulo incluso va a llegar aquí alfil G2 veamos es más fácil de jugar con blancas porque ya abrieron la columna C para las piezas mayores torres toda la diagonal está despejada y además después de la jugada alfil G2 indudablemente están llevando la iniciativa el jugador con negras debe tomar una decisión para defender el peón de D5 ahora voy a añadir el apuntador quiero se los menciono porque en Chess24 en otras páginas cuando uno ve estos números sería conveniente que tengamos una idea de qué trata esta apuntación ahorita yo lo tengo con ocho líneas no me interesa la mejor jugada al tablero además recordemos que la valoración va a depender del programa que estemos usando ahorita puse Joudini 4 como módulo que es relativamente viejo para los módulos también depende qué computadora tengo y su procesador pero bueno qué significa esto por ejemplo de 0.06 o bueno 0.12 que agarran un peón lo rompen en 100 y 12 pedacitos de ese peón es su ventaja no es una ventaja significativa seamos honestos cuántos tenemos piezas más y perdemos una partida que significa seguramente una pieza más pues el caballo y el alfil vale 3 la torre 5 etc. entonces si nos damos cuenta aquí esta es la valoración que nos está dando este módulo con este procesador y aquí me parece difícil saber qué hacer con negras lo voy a quitar un rato porque me da curiosidad esta es pregunta incluso voy a hacer una jugada más alfil es 6 el jugador con blancas hace caballo F3 ¿qué harían aquí con las piezas negras? un poco de curiosidad si es que alguien tiene alguna línea o cómo jugar esta posición con negras porque el error que comete Portish incluso lo marca la máquina es una de las primeras opciones la jugada que hace Portish no es un error no comete ningún no viola ningún principio de apertura ¿cuáles son los principios de apertura? pues control del centro Astrid ahí se dejó de ver correctamente ¿verdad? sí se veía un cuadrito es otra aplicación oye del público pues haces no nos han dicho la jugada pero sí hacen una pregunta que si recomiendas más estas aplicaciones que los libros de ajedrez oh es una pregunta bastante complicada es sencilla ¿no? bueno ya contestará Fidel es que creo que depende de cada quien depende de cada quien hay quien le gusta más estudiar con su biblioteca hay quien le gusta más leer en PDF o usar aplicaciones yo lo menciono tal vez en las aplicaciones porque de repente está el CTR reúne toda la información de un PDF es un método soviético lo mencionaba ahorita no recuerdo el nombre del autor era bastante difícil de conseguir en otra época y pues la idea de las aplicaciones es que son interactivas y ya han trabajado todo esto pero bueno si alguien le facilita más este resolver con un libro adelante yo lo digo nada más por la agilidad de la información ¿no? pero bueno yo quisiera agregar que es muchísimo más dinámico utilizar estas aplicaciones da menos flojera estudiar aquí pero en mi opinión son complementarios o sea definitivamente los libros de ajedrez te dan tiempo para bueno te explican las ideas es otra modalidad entonces creo yo que es un poco como si nos preguntaran películas o libros ¿no? pues los dos pueden ser complementarios y yo creo que no se oponen usar los dos métodos me parece que sería la buena forma de entrenar ¿no? no sé sí claro hay libros que por ejemplo no sé si nos ponemos a leer mis generales predecesores no existe una aplicación bueno tendrías yo creo que debes estar leyendo todas las anécdotas que cuenta Kasparov que son muy ricas y estar tal vez en tu tablero o si quieres usar programa pero muchas veces puedes hacerlo en el tablero yo creo que debes aprender a combinar todas las herramientas si aprendes a combinar vas a saber por ejemplo problemas tal vez sin aplicación pero bueno si quieres hacerlo en otra parte de adelante pero yo creo que si combinas puedes tener mayores resultados también preguntan que qué software estás utilizando ahorita con esta presentación ahorita este es este es el Chessbase la plataforma Chessbase aquí bueno el Chessbase es un escritorio para tener este a veces distintas bases de datos y uno le puede meter el módulo que uno quiera pero bueno es el Chessbase también lo puede encontrar en la misma tienda donde se encuentra el pequeño Fritz ahí también el escritorio es relativamente fácil dependerá cada quien qué módulo quiere o sea qué procesador qué maquinita que piensa las jugadas quiere pero es el Chessbase ok el público nos está diciendo que recomiendan la jugada alfil C5 nos dice Pavel Rodríguez y Jeremy nos dice que caballo C6 ok muy bien alfil C5 no sé si sea un error táctico pareciera que sí porque está dejando caer el peón no no viene un principio de apertura no saca pieza controla el centro si sacó pieza el alfil puede enrocarse tal vez lo malo es que hay una amenaza concreta y no podemos dejar que caiga un peón central es el detalle de hacer alfil alfil aquí alfil C5 este pues tenemos caballo por incluir ah bueno Chessbase te marca a veces la jugada el Rob Lundner yo estaba esperando que justo hubiera un debate si es que se había caballo caballo C6 o caballo D7 o tal vez F6 pudiera ver quien lo diga y Portich hace caballo C6 que a todas luces no es un error incluso no es un error si lo pongo en el módulo saco pieza defiendo el peón y no hay problema lo malo está que a largo plazo y por la secuencia que eligió él de repente le trae poca actividad aquí en el flanco no puede mover el peón D7 porque está el caballo y el caballo defiende al peón y entonces de pronto no tiene progreso que es algo muy importante tener progreso en ciertas posiciones en fin el blanco se enrocó este es elegí la partida de Boduini porque jugado con blancas es súper fácil de entender cómo acomodar las piezas aquí hacen caballo B6 yo por ahí creo que había otra recomendación esta partida la conocí por campeones modernos de ajedrez de Gil Russel pero también encuentran en mis generales y en muchos otros lugares el filet 7 A3 ahora es muy común ver aquí maniobras donde a veces se va a hacer B4 la torre viene a C1 a veces se juega la torre a B1 y bueno se decide dónde va el alfil aquí en negro no me encanta la jugada que hace porque debilita la estructura tal vez habría que simplemente hacer en roque corto y tal vez con negras considerar en roque corto y la jugada F5 como plan se debería considerar la jugada que hace en A5 no es mala pero empieza a debilitar el flanco dama ahora por qué digo el flanco dama veamos el alfil inglés está apuntando al flanco dama tiene mucha seguridad en su enroque y apunta al flanco dama el jugador con blancas hace alfil A3 que es una jugada tal vez a veces puede ser poco usual porque muchas veces viene un caballo a G4 a molestarnos pero bueno ahora queda más ha descubierto cómo los dos alfiles están apuntando aquí al al flanco dama se enroca y caballo A4 caballo A4 de repente quiere ir por la casilla C5 se quiere aprovechar de esta casilla aquí la recomendación he visto que algunos marcan caballo D5 y bueno ha habido otros intentos la partida es en caballo por dama por y hagamos una valoración ya sabemos que en material estamos igual pero vean como los dos alfiles apuntan al flanco dama y las blancas van a posicionar sus torres en C1 y van a doblarse torres C2 torres C1 ahora el jugador con negras yo creo que se da cuenta que ya tiene un problema no tiene progreso en el flanco dama no hay un progreso hacen la jugada al fil D5 que bueno puede evitar algunas maniobras como que el caballo es muy usual que el caballo viaje a D2 a C4 para abrir la diagonal entonces cambiar los alfiles sería bueno seguramente para el negro antes de mostrar las jugadas el blanco no hay mucho que decir el blanco simplemente se dobla no es nada increíble pero y por eso la sencillez pero el negro ahora vean lo que hace fue a torre 8 veamos las jugadas del negro para hacer alfil F8 y hizo todo eso para que la torre defendiera al peón D5 para poder mover al caballo para poder jugar seguramente C6 y B5 como expansión ahora se da cuenta aquí que si mueve su caballo la torre se come al peón de C7 si muevo el caballo la torre se come al peón de C7 sin embargo Portis le puso una pequeña trampa porque se atrevía a jugar caballo B8 ¿cuál es la trampa de esta posición? ¿qué pasa si torre por peón? ¿alguien identificará qué pasa si se juega torre por peón? ¿cuál es el truco o la amenaza que tiene Portis si el blanco hace torre por C7? yo creo que tácticamente aquí fue refutado y bueno posicionalmente empecemos a ver también las piezas las piezas blancas están acomodadas todas idealmente y las negras cada vez tienen una posición más extraña el problema de hacer torre por C7 es que hacen alfil C6 sin embargo Portis no vio la réplica porque aquí Bob Bing sacrifica una calidad y le juega torre por C6 y sacrifica la de abajo yo creo que él esperaba que le hiciera la torre de arriba la torre de C7 por el alfil entonces jugaría caballo por torre pero no viene torre por y la idea es que no puede comer de caballo porque si él comiera de caballo si él jugara caballo por nueva variante vendría torre por y ya tenemos un poquito de problemas este ya son dos peones por la calidad veamos como el alfil de casillas blancos es durísimo y todas las pilas todas las piezas en la octava vamos a regresar Astrid aquí las variantes ok torre por debe comer de peón es la línea principal y ya para acabar esta partida no le voy a dar mucho énfasis al remate que hubo solo quería mostrar básicamente la apertura pero alguien encuentra cuál es la mejor jugada aquí para hacer con las piezas blancas qué hacer en esta posición con blancas esta ya es pregunta para jugadores de nivel avanzado qué hacer aquí con blancas estoy casi seguro que muchos estarán considerando una o dos variantes pero nuestras horas de táctica es aquí cuando rinden sus frutos algo pasa con el tablero que no se ve el rey se ve blanco hasta abajo creo que habría otra aplicación ahí está muy bien juega el blanco con esta parte táctica voy a cerrar la partida si alguien logra identificar cuál será la mejor jugada a ver pónganse listos público que nos acompaña el blanco y gana cuál es la secuencia de jugadas para culminar esta partida de Botvinnik a ver si saben jugar como Botvinnik es táctica mil aquí táctica mil pero bueno en lo que lo encuentran voy rápido con la valoración solo vean cómo el negro tiene sus cinco piezas en la octava eso debería ser este raro debería ser motivo de análisis que hacen cuatro cinco fichas cinco piezas en la octava fila y no es cualquier jugador fue el campeón un cargo ocho veces creo que la la sencillez con la que jugó Botvinnik y también algunas selecciones por ahí del negro ayudan mucho a esta posición aquí honestamente Portis yo creo que esperaba o alfil b6 o torre b7 si las pensaron no son malas jugadas quiero aclarar incluso vamos allá a adelantarnos a la respuesta vemos que dice el módulo lo va a encontrar alto que seguramente y hay un sacrificio de torre y creo que esta jugada le rompería corazón a cualquiera es torre por f7 porque no se puede comer a la torre f7 porque r de mate o pierdes a la dama aunque no hubieras la mejor jugada hay otras alternativas que son igualmente fuertes torre por b7 pues vean da una ventaja de 1.14 que significa eso que es como si tuviera un peón pero bueno hacer torre por f7 y seguramente va a avanzar esto es el tiempo que le dejé da una ventaja tener una pieza veamos la jugada torre por f7 no se puede comer a la torre porque hay jugadas muy fuertes como dama c4 y caballo g5 y se las voy a mostrar rey por Astrid te voy a minimizar aquí está rey por f7 dama c4 y aquí no me puedo tapar de dama porque vendría caballo jaque y gano la dama por ejemplo y la posición seguramente él tendría que jugar no sé tal vez rey g6 como variante pero de todos modos me permitiría seguramente dama g4 el rey no se puede poner en las casillas negras por el alfi tendría que jugar rey acá y ahora tenemos este super jaque g5 si rey aquí dama mate no sé si hubiera otra si jugara rey g8 tendríamos el famosísimo mate dama c4 jaque y aquí estoy seguro que muchos verían el mate en 3 caballo f7 rey g8 doble jaque rey sequita y dama k mate en fin voy a regresar no se puede comer a la torre lo cual debe ser malo son dos peones de menos juegas h6 y ya la partida todavía siguió jugar un torre b7 dama c4 y vuelven a sacrificar la torre aquí marca el módulo torre f7 pero bueno sacrifican a la torre y al remate no lo dejo mucho porque es la parte táctica que ya vimos cuando juegan rey h7 por cierto les juegan al file 4 y dejan al rey como decimos coloquialmente en la foto viene un ataque a la descubierta casi cualquier jugada que haga va a ganar caballo jaque al fil por y bueno ya se jugó rey g7 aquí se rinde portish porque después de que le hicieron al fil h6 solo tiene dos opciones que es rey h8 vendría caballo f7 seguido caballo por al fil porque sería caballo f7 rey sequita y caballo por al fil y si se comen al al fil y aquí ya se rindió vendría dama jaque se los voy a mostrar aquí se rinde portish si se jugara dama por al fil vendría dama jaque y se va a ganar la dama por una enfilada y dama h7 etcétera rey f6 y de hecho hay mejor caballo g4 bueno ahí se rinde portish le activa muy bien las piezas no le dediqué tanto a la parte táctica final ya lo había visto con unos problemas del sitiar para despedirme y para cerrar esta sesión este quiero recomendarles si me lo permiten cuáles son las páginas en las que más se juega ajedrez pues son principalmente tres que me atrevo a decir que son lichés lichés que es esta lo pueden descargar también en sus celulares en sus tablets también si quieren en computadora chescom también es igual de popular y ches24 aquí pueden encontrar muchos videos sobre todo de gente como pepe cuenca que es un gran narrador de ajedrez ahí pueden ver estas valoraciones y mi recomendación final tal vez es que en lichés después de jugar una partida que puede ser a distintos tiempos hay muchas modalidades blitz bullet rápidas uno puede hacer una retro acabando la sesión para ver qué errores cometí aquí trae añadido el stock fish es más común en celular ya no lo mostré tendría que tener también unos datos ahí y puedo solicitarle Astrid aquí donde dice solicitar un análisis del ordenador con una pequeña clase que me diga en qué me equivoqué tanto con blancas como con negras y bueno si yo quiero ver jugada por jugada pues es bastante útil como para sobre todo cuando estamos viendo lo de las aperturas y queremos ver tal o cual variante es muy útil esta herramienta lo ideal sería jugar yo sé que es divertido jugar bullets o blitz pero también alguna partida blitz o rápida y poder analizarla y compartirla tal vez con un instructor o con un amigo y para para tener una retroalimentación sería bastante útil bueno así para cerrar queda alguna duda de nuestro público pues parece que no todos han estado muy atentos a la partida de botvinic este y bueno pues muchísimas gracias fidel excelentes recomendaciones de programas de aplicaciones la de los niños de el pequeño fritz pues es lindísima y para adultos city art y después bueno el programa que nos han estado preguntando todos los que hemos expuesto aquí en estas transmisiones en vivo usamos chisbeis no entonces bueno ese es como como dices es como un tablero no en el que podemos mostrar partidas podemos hacer muchas cosas dar clases etcétera y finalmente pues estas este últimas aplicaciones para jugar los ejercicios muy buenos la partida de botvinic parece que le gustó mucho a quienes nos acompañan entonces pues muchas gracias fidel por estar aquí pues yo aprovecho para decirles que la próxima es la última semana laboral de la unam siempre cada año en verano hay tres semanas este de vacaciones académicas y administrativas se cierra toda la unam por lo tanto pues suspenderemos nuestras transmisiones en vivo el próximo miércoles tenemos la clase de principiantes como siempre a las seis será la última antes de las vacaciones y la clase de intermedios la va a dar nuevamente fidel machado son tres semanas de vacaciones y regresamos la última semana de julio para nuevamente reiniciar estas transmisiones en vivo les recomendamos si acaso tienen ganas de repasar los temas que vimos las partidas que vimos hacerlo con más calma nuestros ponentes hablan muy rápido entonces le pueden ir poniendo pausa a la partida que enseñó hoy fidel y los ejercicios todos están aquí en facebook deporte unam entonces bueno pueden volver a consultarlos también hacerles una invitación no solamente a las clases de ajedrez sino a las clases de activación física todos los días hay muchísimas sesiones en vivo ahora en vacaciones pues también se suspenderán pero pues ustedes pueden consultar todo lo que hay aquí en deporte unam y pues buenísimo para esta etapa de estar en casa pues es muy sano hacer ejercicio entonces pues bueno pues no sé si quieras decir algo para despedirte fidel de momento no espero que nos acompañen el próximo miércoles todavía perfecto pues estaremos aquí el próximo miércoles muchas gracias por estar con nosotros y hasta luego hasta luego chao chao ya nos desconectamos chau chau Gracias.